¡Vamos allá! ¡Vamos a tocar Itán! ¡Vome! Para mí y para mi familia nos ha dado un poquito de vida y para la afición, que también estaba un poquito atrás por las cosas que han ocurrido, y está uno desganado también. Esto nos ha dado un poquito de ánimo. Hombre, esto no se va a perder nunca, por lo menos en los raíces míos, en mi gente, vamos a seguir siempre con el cante Itán Andaluz, doliendo, que le duela a quien le duela. Yo no voy a cambiar mi vida, yo no voy a cantar nunca cuatro tonterías que también las puedo hacer, ¿no? Hasta ahora no, no me voy a meter a cantar por Sevillana, ni me van a tener que contar, cantando por Soleá, cantando por Seguirilla, por Taranto, Malagueña, lo que traemos la sangre, lo que traemos los N. Y además fue una cosa que yo estaba allí y me invitaron, ¿no? Porque este hombre venía a dar una conferencia de un libro de don Antonio Morena, y estábamos allí hablando, este hombre estaba tocando, 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 pero tocaba la guitarra, pero no cantaba nadie. Y ya en una de esas, pues, no tuve más remedio, que el señor me tocó, me dijo algo, salte ya, y empecé a salir y aquello fue maravilloso, vamos, horrible, horrible. Cuenta con la gente que están contigo, que te quieren y te sienta a gusto, entonces te viene todo lo que tienen dentro. Te acuerdas de las cosas buenas, ¿no? Que ha escuchado uno, ¿no? Y es cuando se pasa mejor, en ese momentito, tú vas a un festival, te puedes coger bien, canta, va ligerito, te siguen, saca unos minutos con los dedos, cuarta hora, veinte minutos y para abajo. Y ahí, pues, te sientas a gusto y te acuerdas de fulano, te acuerdas de tu abuelo, de tu padre, de tu gente, y te vienen las cosas buenas. Empezó a tocar y la verdad que es que tiene tan metido a Merchó que me levantó, me levantó, quizás él me arrascó un poquito porque estaba tocando una guitarra para acusarlo, vamos. Y yo me acuerdo que me habían llevado a Don Pepa a comer y estaba yo a play, no tiene ganas de nada de comer, me comí un danone. Pero yo cuando usé esa guitarra, la farceta, yo no me pude aguantar ya. Y tiré arriba y ese hombre, para él, decía que no había acusado a nadie de cantar, que llevaba cuarenta años que no acusaba. Hombre, para mí ha sido muy importante, ¿no? Además, estuvimos hablando y la idea me encantó, ¿no? De meter a mi hermano cantando Son Martinete conmigo, que fue lo que se hizo en Villa Marta y está perfecto. Manuel también tuvo la culpa de esto porque él quería, pa, grabar esto, pa, grabar esto, grabar esto y me daba él. Ha quedado, ¿no? Que me están llamando en los sitios, ¿no? Y me están hablando, Manuel, vuelve a cantar, vuelve, hombre, que esto se ha perdido, porque tú parabas en la canilla, ya la canilla se ha perdido. Cuando pasabas en Jesús y tú lo parabas, te lo paraban y para mí, vamos, a mí no me se olvida eso, ¿no? Porque es que hoy, porque estamos, las cosas cambian y, pero esos momentitos que nosotras hemos vivido, ¿no? Y cuando escucho esa zaheta, la verdad que me harto de llorar. Me llamaron de por ahí arriba, de Mairena, de por ahí me dijeron, dice, soy una cucha cantana de mejor, mejor que Antonio, mejor que a ti por Zaheta, nadie. Están llorando, todos hablando, pa ellos no habían vivido un momento igual, ¿no? Y ya uno ha pasado dos o tres veces en Madrid y empezaron a llorar y empezaron unos gitanos de Benidós a partirse las caminas. La camisa, ¿no? Y fue horrible también. Y el hombre de la sala dice, mira, por aquí ha pasado, desde lo que lo tenía el tío de hace 80, 90 años, quizás han pasado cantadores, ¿no? Porque yo no acusaba a nadie de cantar igual que usted aquí en Madrid. Eso para mí también, porque si viene un montón de gente de nosotros, ¿vale? Pero que viene gente de extranjera y te los ve llorando. Y es demasiado. ¡Ale, lo que toca a Itano! Es que es distinto, ¿no? Hoy el cante está, el cante es para acusarlo muy bien, para tener, tienen que venir gente con arte, que sepan acusar, que sepan estar. Y eso te da la gloria. Es distinto a tú cantar en un teatro muy bien. Cuanta en un teatro con tus cositas y lo hace bien. Pero cuando te llega es cuando tú vas a un sitio y te encuentras 200 o 300 personas que saben de cante y te escuchan. Es a donde tú te sientes. Te sientes y te expresas con esos cantes que hacemos nosotros. Lo demás es... Hoy está la cosa, párate aquí, canta una ceguilla, te tienes que parar aquí, ahora corta, entra, ¿qué hago? Y yo voy a coger. ¿Cuántas veces me iba a bajar del aves? Sigue cantando como me pasó con Farruko, ¿no? Empecé a cantarle y Farruko cuando le canté, pues, se quedó, se aparó. Yo ahora mismo, claro, Emanuel era un pedazo de cantao, ¿no? Y él hablaba conmigo mucho, ¿no? Y la gente han hablado un poco con Amogeta. Amogeta tenía que saber comprenderlo. Él iba a su manera, él hablaba, llevaba su razón. Pero, claro, la razón siempre te tiene que parar. La razón te tiene que parar siempre, porque siempre tienes que darle la razón tú en que la lleves. Te tiene que parar un poquito, eres muy bravío, era bravío. Hemos seguido, Emanuel, y yo creo, creo, que es una responsabilidad para mí, porque soy un cantador que no me ha salido de mi línea, de mi sitio. El cante gitano andaluz. Yo sigo todavía en lo mismo y yo voy a cantar, la gente dice, no van a cantar por sequerilla, no, es que tengo que cantar. Y si no canto, tengo que cantar por soleá. Y voy a seguir así. Para mí es una responsabilidad. Yo creo que sí. Yo que me veo con un poquito de más ganas, ¿no? Que esto esté la cosa, porque esto ha sido muy fuerte, yo. Esto ha sido muy fuerte, nos ha llegado alarma. Estaremos pedazos de corazoncitos, pero no son. El cante son momentos. Hombre, el que tiene el duro es el que lo cambia. A mí no me voy a decir que toreo fulano, ¿no? No, no, torea bien fulano y mengano. ¿Y quién es el que nos ha toread a nosotros? Paula. Fenómeno, ¿no? Paula, pues queda otro. Y van quedándonos, pero ahora mismo quedan muy poquitos, Pepe. Ahora muy poquitos. Ahora van a, no aprenden. No aprenden. Y es una pena que se nos ha ido un cantado fenomenal y que se hable tan poco de él. Para mí es una pena. Que muchas gracias, ¿no? Por haberse acordado de mí para este acto que estamos haciendo y que la gente, porque el disquito, que está muy bien, que me perdonen, que todavía no hay en Jerez, no hay disco en ningún lado, porque se ha mandado a hacer otra tirada de discos y dentro de unos días os lo tendrán todos aquellos aficionados que quieren tener mi disquito, que merece la pena. Javier Camila' Javier Camila' Javier Camila' Gracias por ver el video.